Foto de Arroba Force Festival System of a Down, Slayer y Alice Inchins encabezan la quinta edición del Force Fest 2018, el cual se realizará el 6 y 7 de octubre en el campo de golf de Teotihuacán, en el Estado de México. Los organizadores del festival dieron a conocer este jueves en redes sociales la fase 1 del cartel con la participación de Carcass, NOFX, The Youth Pestilence, Asesino, Dark Funeral, Combat Kid, Dokken, Devil Driver, Secret Ride, entre otras bandas. Foto de Arroba Force Festival El festival contará con 5 escenarios, juegos mecánicos y extremos, zona de camping y gourmet, así como otras atracciones.